Hay dos personas que están con dificultades, al caminar, al desplazarse y ellos quisieron subirse a la tirolesa y tal, la gente de los Molubes logró que ellos se pudieran tirar. Entonces yo compartí acá con ellos que todo lo que uno se propone, lo que quiere, lo logra, se puede hacer, acá se logró eso, que capaz que esos chiquilines que nunca en su vida se iban a tirar en una tirolesa viniendo a este acampamento lograron eso, el poder participar, el poder tener la experiencia de hacer lo mismo que estábamos haciendo todos.